Esta es mi cuarta liga, he jugado 3 años en el club Centro Norte y nada, eso. ¿Qué esperas damos? Como yo siempre he dado todas las ligas, mi esfuerzo y toda mi dedicación, y les va lo mal todo posible el club y hace una buena liga también. ¿Qué tal te han recibido? Muy bien, ya se miran muy bien, me siento ya como en casa, es un club que también me gusta que los dirigentes, los jugadores, todos son muy cercanos y eso a mí me gusta, me deja más tranquilo y nada, muy bien recibido. ¿De qué jugás? Yo soy opuesto. ¿Cómo andamos para el remate? Vamos bien, vamos bien, vamos a entrenar ahora, ahora ya llegué de viaje, yo voy a empezar la liga y estamos ya para empezar a jugar. Estoy muy feliz de haber llegado al club, me gustó mucho para nada, así que estoy muy contento. ¿Cómo te recibieron el asado de por medio? Muy bueno el asado, y el ambiente que estuvo en el asado, estuvo buenísimo. ¿Y ustedes los chicos, cómo te han recibido? Bien, bien, el grupo muy bueno, han sido todos muy simpáticos conmigo y en el volei también ha estado muy bueno. ¿Qué le vas a dar al volei de Paraná y de Parajado? Le voy a entregar todo, yo vine con un objetivo que era ojalá salir campeón y nada, le voy a entregar todo al club, que tuvo confianza en mí, así que yo le quiero devolver lo mismo. ¿De qué jugás? De punta receptor. ¿Te sentís cómodo? Sí, me siento muy cómodo. ¿Qué ha dicho José? Hemos estado modificando un par de temas, porque el sistema chileno es distinto al sistema argentino, y también un poco la técnica que me ha hecho corregir, pero bien. Ojalá que sea realmente lo que nosotros esperamos los Paranaenses. Muchas gracias, y espero devolver lo que me han dado. ¡Suscríbete al canal!